Bienvenidos a su canal Haciendo Regres y Guasim hoy les voy a mostrar la continuación de los portones con charola se fijan aquí ya tenemos la primera hoja con sus tres charolitas con el galvanizado y acá afuera estamos haciendo la otra estamos trabajando aquí abajo como les dije en otro video acá un detallo y lo quiero decir lo del portón mentiroso va a llevar igual las tres charolas pero es el secreto como se va a poner este es el tercer video de como hacer este portón con tres charolas es igual digo meten las charolas y ya estamos poniendo nuestras charolitas aquí vamos a hacer la otra aquí tenemos la otra tenemos otra vamos a empezar a hacer charolas si les gusta el video denle para arriba y esperen el portón mentiroso ese como les dije va a ser igual que el portón de tres charolas pero es el secreto se los voy a mostrar ya pintado e instalado y van a ser porque mentiroso ok puro para arriba nada como bien parientes aquí ya pusimos que esta fue nuestra primera charola esta es nuestra segunda del portón y aquí está nuestra tercera charola con el método que les di se fija entra al ras ya nomás de aquí le vamos a medir un y medio que mide y un y medio lo mismo que le dimos de acá ok tiene que recorrerse a un y medio para que nos quede bien bien alineada nuestra charola ok ahí está parientes este es el tercer video de nuestro portón con charolas y como les dije el portón mentiroso iba a ser igual pero el secreto va a ser porque mentiroso ok ya instalado se los voy a mostrar si les gusta el video denle para arriba este recomiéndeme y bienvenidos yo soy de Valle de Banderas puro para arriba nada más